¿Qué tal mis amigos de Pocam? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Alzar de aquí, de Arreglos de Pocam. Y en este video quiero enseñarles cómo guardar o salvar un phrase loop directamente del USB o memoria. Cómo salvarlo y guardarlo en la Octopad SP-30, ¿ok? Para que se queden en este video, que les voy a decir cómo es que yo lo hago, ¿ok? Y para los que quieran ordenar ya los phrase loops o presets también que vienen en la Octopad SP-30 que tengo ahorita ya programados, ya lo pueden ordenar. Ya sea por email o los que están radicando aquí en Estados Unidos, se los puede enviar por correo físico. La memoria con los presets y loops que vienen varios ritmos. Varios ritmos que ahorita en unos momentos también les voy a enseñar qué ritmos vienen en la máquina y qué presets tienen, ¿ok? Más que nada esto lo hago para mantener el canal y seguir haciendo videos para los que me quieran apoyar. Pues ya tengo a la venta los presets y los loops. Pues que vienen varios ritmos ahí, ¿ok? Espero contar con su apoyo, con su apoyo. Ok, amigos, pues vamos a la máquina, vamos al tutorial. Y por supuesto, si eres nuevo en este canal, suscríbete y dale like a este video, ¿ok? Vamos a la Octopad. Ok, mis camaradas de Poca M, pues el primer paso que tienen que hacer es, más que nada, pues ya saben, conectar la memoria en la parte trasera de la máquina de la Octopad. Y nos vamos a ir a donde dice, después de que hayan conectado la memoria, nos vamos a ir a la opción que dice Menú, aquí abajo. Nos vamos a Menú y nos manda esta opción que tenemos por aquí. Después de ahí, pues vamos a seleccionar, se me traba la lengua. Vamos a seleccionar donde dice List. Ahí es donde vamos a tener la lista de los phrase loops o ritmos, ¿ok? Vamos a seleccionar la lista, y vamos a presionar 1, 2, 3, aquí, y nos va a mandar hasta esta lista. Como pueden ver, está la lista interna de phrase loops que tengo, y tengo el USB en esta parte derecha. Ok, ahora vamos a seleccionar el ritmo o phrase loop que queremos directamente del USB bajar a la máquina, ¿ok? Entonces, para hacerlo, tenemos que irnos con este botón que está aquí, lo presionamos, y nos va a mandar a esta opción. Ya se cambió para acá, para donde dice USB. Ok, ahora voy a seleccionar el ritmo que quiero guardar en la máquina. Voy a bajarlo a la máquina, entonces voy a seleccionar, digamos, este ritmo que dice Cumbia. Pueden ver, vamos a ver, vamos a ver ese ritmo que dice Cumbia. Paramos. Si quieren escuchar el ritmo sin bajar a la máquina, pues le pueden presionar aquí a este botón del medio. Y ya les audiciona, pues, los ritmos. Por ejemplo, está este también. O está este. Estos que he hecho ahí variados. Está este de Cumbia. Ok, voy a bajar este ritmo que dice Cumbia. Que intencionalmente lo borré en la máquina para poderlo bajar directamente de la memoria para que miraran ustedes cómo se graba. Ok, ya que estamos en esta parte, vamos a seleccionar, ya seleccionamos el de Cumbia. Ahora vamos a seleccionar 1, 2, 3. Presionamos este botón para seleccionar ese ritmo. Ok. Ahorita ya, como quien dice, está seleccionado para tocar. Si le pego a un pad, va a tocar. Y si le pego a otro pad, va a tocar ese ritmo. Ok. Ya está listo para tocar directamente de la memoria. Pero ahora queremos salvar directamente de la memoria ese ritmo en la Octopath, que ya se quede grabado en la Octopath. No lo queremos en la memoria. Ok. Para esto, pues, lo que tienen que hacer es, ya que están en esta opción donde ya está listo para tocar, van a presionar este botón que dice Quick. Ok. Y los va a mandar hasta esta opción. Y ustedes van a bajar hasta donde dice Save Phrase. Y lo van a hacer con el botón de en medio. Este. Vamos a bajar hasta donde dice Save Phrase Loop. Ok. Ya que seleccionamos ahí, pues, vamos a ir a 1, 2, 3. Vamos a presionar este botón. Ahí está. Ok. Ahora nos dice dónde queremos guardar el Phrase Loop. En este caso, ustedes pueden seleccionar el 42, 30 y tantos, el número que quieran ustedes, donde quieran guardar el Phrase Loop. Yo en este caso lo voy a poner en el 50, porque ahí borré el ritmo intencionalmente para hacer este tutorial. Ok. Seleccionamos el 50. Después de ahí, vamos a presionar 1, 2, 3, este botón. Y ahí dice que ya está completado el ritmo. Ok. Ahora, pues, vamos a quitar la memoria para verificar que está ahí grabado el ritmo. Quitamos la memoria. Ya la tengo aquí. Ya la quité. Ahora, para ver si quedó grabado, vamos a irnos a menú otra vez. A menú. Y nos vamos a ir hasta la lista de presets, donde tenemos los Phrase Loops. Seleccionamos y buscamos. Yo lo puse en el número 50. Y ahí está. Quedó grabado. Como pueden ver, ahorita si le pongo el USB, ya no está conectado el USB, entonces ya no hay ritmos ahí. Ok. Entonces quiere decir que ya lo guardó en nuestra máquina. Ahí está interno. Ok. Pues ahí está el videotutorial. Para aquellos camaradas que quieran comprar mi colección de presets y Phrase Loops, ya lo pueden hacer. Les voy a dar una audición aquí de los loops que he programado. Estilo sonidero. Tenemos el de otro cumbia. Tenemos como de merengue. Es como zapateado. Reggaetón. Reggaetón 2. Estilo bachata. El uno de brindis. Soñador. Tierra caliente. Como estilo... Y así una gran variedad de sonidos para los que quieran ordenar los loops y presets que ya vienen incluidos en la memoria. Para los que quieran comprar la memoria por correo, pues se las puede enviar solamente aquí local en lo que es en el área de Estados Unidos. Y los que quieran comprar este por email, se los puede enviar. Así es que es más que nada para apoyar el canal y seguir haciendo más videos. De esa manera pues me motivo y a seguir haciendo más tutoriales para todos ustedes. Ok. Muchas gracias. Vamos con Efraín al estudio. Gracias mis amigos por ver este video y pues como siempre les digo, ojalá les sirva de gran ayuda a todos estos tutoriales que tenemos aquí en este canal. Ya vamos a empezar a hacer más tutoriales con la Roland SP de SX, pero me han pedido también que no dejen los tutoriales de la Octopath SP de 30. Así es que vamos a estar turnando, turniando las dos máquinas para seguir haciendo más videos para todos ustedes. Ok. Ya están los presets, como les digo, los que quieran arreglar los presets, es más que nada para apoyar el canal y seguir haciendo más videos para todos ustedes. Los que me quieran apoyar de ese modo, comprando mis presets y los loops, pues ya los tengo a la venta. Ok. No olviden seguirme en mis páginas, Instagram, Arreglos de Poca M, Facebook.com Arreglos de Poca M. Y por supuesto, si eres nuevo en este canal, suscríbete, dale like a este video, compártelo con tus camaradas. Y como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, bye.